Hola, hola nuevamente por aquí. Bienvenidos a otro video. Bueno, hoy como habrán visto en el título, les voy a mostrar el cambio que voy a hacer aquí en el escritorio. Ya es tiempo ya de recoger algunas cosas, de ordenar un poco, así que hoy voy a hacer un pequeño cambio. Aquí como verán, tengo algunas cositas, algunas cosas que no tienen nada que ver con el escritorio, pero bueno, están ahí. Esta parte de aquí ya será para otro video, que ahí en la parte de aquí, lo que hay a mi izquierda, es el balcón. Y bueno, por hoy les voy a mostrar todo lo que es el cambio del escritorio, así que acompáñenme. Y voy a comenzar por supuesto quitando todas las cosas. Como ven aquí, son algunas de las decoraciones que estuve recogiendo de ahí. Estas son unas maracas y unos tamborzitos que trajo mi esposo desde Cuba. Miren que bonito está. Pero a este le vamos a buscar otro lugar, porque aquí quiero hacer algún cambio, como lo había dicho anteriormente. Miren esto que lindo. Pero bueno, le vamos a buscar otro sitio. Como les había dicho anteriormente, comencé quitando todas las cosas. Un pomo con agua que estaba ahí. Los lápices y bolígrafos. Esta es una velita que tenía también ahí. Los plumones y esas cosas. Miren, por aquí lo que tengo. Esta es una foto de cuando yo tenía 15 años. Vienen ahí con el vestido de quinceañera. Una foto de estudio. Y bueno, esta foto la traje aquí conmigo. La demás la tiene mi mamá allá en Cuba. Un lindo recuerdo que me quise traer de mis 15 años. Toda esta parte de aquí abajo la tenía llena de documentos, algunos cables de la laptop, de teléfonos. Esto que ven aquí es un aparato para hacer masajes. Esto mi esposo lo compró hace algunos meses. Y bueno, él lo pone ahí directamente porque el escritorio, ustedes no lo van a ver ahora, pero en algún momento lo mostraré en mi cuarto. El escritorio está al lado de la cama. Esto, lo que está detrás de cámara es la cama. Y bueno, él usa esto aquí para hacerse los masajes en las piernas, en la espalda. Esto trae, se puede desarmar aquí. Y trae varios tipos, planos, más ovaladitos. En otro video les mostraré con más calma todo lo que trae. Esto es un aparato muy bueno. Lo voy a probar ahora, déjame ver si funciona. Mire. Aquí se enciende. Vamos a ver si tiene suficiente carga. Mire. Con esto se puede dar un masaje... Uno mismo. No necesito otra persona. Y bueno, casi me distraigo con el aparatico. Seguí quitando todas las cosas del medio. Libros, CDs. Y todas las cosas que tenía ahí guardado. Y aquí casi estoy terminando. Después, por supuesto, me puse a limpiar todo. Toda la superficie del escritorio. Y bueno, dejé todo muy limpio. Bueno, mi gente, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si les gustan los videos, no olviden dar like, compartir y comentar para que, bueno, el video llegue a más personas. Además, si pueden compartirlo con sus amistades, con su familia. Pues bueno, eso sería muy bueno para el canal. Bueno, ya después de una vez terminé de limpiar. Ya me puse, por supuesto, a ordenar las cosas nuevamente. Las cosas que eran imprescindibles las puse ahí. Las que no, pues bueno. Le busqué en otro espacio. Bueno, mi gente, y para decoración encontré estas cositas de aquí. Miren este logo, es que lindo. Un florero. Tengo esto. Tengo esto también. Que tiene una apertura por aquí. Esta bolita también de cristal. Miren que linda. Así que bueno, voy a tratar de darle una organización a estas cosas que traje. Y vamos a ver cómo me quedo. Y esta florecita de aquí, vamos a ver dónde la puedo poner. Estaba pensando ponerla así. Vamos a ver qué tal se ve. A ver. A ver. Al final decidí poner los lápices en los tamborcitos que tenía ahí, lo que puse los tambores al revés. Y bueno, tienen una apertura abajo. Y ahí pude colocar los plumones, los lápices, los polígrafos. Y miren, a mí me gustó mucho cómo se ve. Esto que tengo de colores son los papelitos para anotar. Aquí voy a tener un poco mejor la parte de abajo con los libros. Y bueno, como tenía muchos bolígrafos arriba, decidí que se podían poner en el tamborcito abajo. Para así tener más espacio en la mesa, encima del buró. Y aquí casi estaba terminando. Y bueno, y se me olvidaba. Por supuesto, en un buró hay que tener un vaso, algo para tomar líquido. Y puse este vaso. Esto que ven aquí en pantalla es un regalito que me regaló mi esposo. Uno de los primeros regalos que me hizo cuando estábamos comenzando. Y miren qué bonito. Ese sí lo voy a dejar ahí en el escritorio. Bueno, mi gente, estos serían los resultados finales. Díganme qué les pareció. Espero que creen que hubiesen puesto, que hubiesen cambiado, que hubiesen quitado. Lo voy a estar leyendo en los comentarios. A mí me gustó esto de que, me gusta esto de que menos es más. Y bueno, traté de quitar un poco de cosas que tenía ahí. Les había mostrado anteriormente un bucarito pequeñito, pero creo que ahí no combinaría. Ya serían muchas cosas. Y bueno, no me gusta como que se vea muy cargado. Porque realmente esto es un lugar de trabajo. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño video. Les espero que les haya gustado este cambio que hice. Realmente lo hice con cosas que tenía aquí a la mano en la casa. Un poco para organizar, ordenar un poco, que ya lo necesitaba. Espero que les haya gustado este cambio. Recuerden que si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Además de que si quieren apoyar al canal, pueden dar like, compartir y comentar para que así llegue a más personas. Espero que les vaya muy bien. Un beso y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.